Continuamos pa' toda mi raza de Michoacán, viejo, su compa Ernesto Cárdenas, ahora con la banda Ay no va viejo, así es esto, dice eso, bueno, es así, échale viejo Saludazo a mi compadre, mando, cobro Michoacán, vale Con Rubén, tiempo como estamos Tres Primero me dieron alas, ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerdas le voy a andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje de Aguilías Ahí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Ya no gasten rares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga, caerán muchos de ahí arriba Me sacaron de Chirona, porque así les convenía Y ya les quedó grande el saco, y me borran de la lista Yo no más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esa cuita Por unos viejos traedores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada, sé que vaya por Zaguayo Yo soy Tarasco Efectivo, pronto les daré su pago Ya no gasten rares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga, caerán muchos de ahí arriba